Hola, estamos aquí en Mario Kart 8 Online y vamos a jugar con esta combinación, bastante aceleración y manejo, poca velocidad, eso sí. Y vamos con la chica esta, la chica esta, Pradera Mumu, a ver si la toca y a ver qué tal se nos da. A ver qué tal. Venga, la vaca, no, la piraña, bueno, tuberías, planta, piraña. Vale, vamos con la Wendy esta o como se llame. Pita, pita. Está enfadada la Wendy, quiere ganar. Venga. Me ponía primero, no puede ser. Vale, no he cogido objeto. Dar a ese significa darme a mí mismo. Guay, me lo tira, pues sí, pues toma. No, le di a lo otro. Qué asco, me ha tirado, se había puesto el plátano atrás. No le he tirado la concha yo roja para decir, bueno, le voy a dejar y lo tira atrás todo cerdo para darme a mí. Pues nada, la princesa Pete, esa, está en la lista negra, se va a cagar. Como la pille, le voy a tirar todos los objetos, te lo digo así. Bien, me ha tocado esto, pero me dan antes de coger el atajo. Venganza, quiero venganza. Joder, tío, ¿por qué me da? Y me da el otro con el fuego asqueroso. Os tomad fuego ahora, malditos. No puede ser ese plátano. Oye, me están ocurriendo todas las desgracias a mí, tío. Bueno, todos los golpes. Me tocará turbos, ¿no? Voy séptimo. No, pues no me tocan. Vale. Yo que sé, voy a dar ahí a alguien. Va, y me da uno. ¿Veis? Es que me da todo el mundo, tío. Todos los golpes van a mí. Esto es cuando tienes una herida y te dan todo el rato en la misma herida. Pues igual, ¿sabes? Me están dando en la misma herida todo el rato. Así no avanzo. Y a este le toca una bala. Claro que sí. Claro que sí. Las balas ahora, ¿a mí qué? A mí una bala, ¿no? No, una estrella. Vale, menos. Toma, pues a ese le atropello ya. Uh, estoy cabreado. Estoy cabreado, lo siento. Está siendo súper injusta esta carrera para mí. La bala, algo. Dame un milagro. Madre mía, nada. Me da turbos, que todo el mundo va a tener turbos. Seguro. No. Sexto. Uh, quinto. Oh, después de todas las desgracias. Quedo quinto. Milagrosamente. Por los turbos. Madre mía. Qué partida. Qué carrera, Dios. Todo mal. ¿Por qué? A mí. Venga, vamos a esta. Vale, va a tocar la de la moto, así que vamos a ir en moto. Esta nos tira besitos. ¿Vamos con una moto rara? ¿O vamos con una moto normal? A ver, esta es la moto rara, que gira súper mal. Ven, voy a ir. Me la juego. Pero voy a ir... Con una combinación, yo que sé, rara. Así mismo, da igual. Voy con esa moto, que se me da fatal, pero bueno. Me apetecía ir con algo raro. Venga. Bien. Toca esa, que es en línea recta. En verdad, la moto esa tampoco es tan mala, porque vas en línea recta y... No malo las curvas, pero bueno. Que las voy a hacer un poco mal. Pero es cuestión de acostumbrarse. Es una moto tipo... Moto GP. Vamos a ver. De momento nos ponemos primero con la moto, eh. Mira cómo va. Va a volar. La Wendy esta, o como se llame. A ver, el problema es la curva. Ese es el problema, ¿veis? ¿Qué os había dicho? Ese es el maldito problema. En la recta esto va... Va bien. Voy a guardar... El turbo para... Para la curva. Más que otra cosa. Porque así sí hago, mira, ¿ves? Si me toca turbo, sí hago bien. Aunque me he ido al césped. Nada. Bueno. A ver. Platanito. Platanito. Vamos a dejarlo ahí. Y madre mía. La super moto la llaman a esta. Lo malo es que me estoy saliendo. Japones ese es difícil pillarlo. Va bastante adelante. Vale, tengo las 10 monedas. Cuidado con la curva. ¡Uf! Al límite, ¿eh? Este... Está muy bien, ¿eh? Voy a tirarla. Voy a arriesgar. El tío tenía un plátano. Me tira el boomeranto cerdo. Pasa, pasa. ¡Uf! Y se come mi piraña, tío. Se come mi piraña. Digo, la... La piraña se come la concha. Pues ahí va súper bien. Qué asco, tío. Me tiran a mí... Todo. Intento arriesgar para tirar primero. Y me tiran todo a mí ahí como cerdos. Es lo que pasa. Vale. Último objeto. Venga. Dame una bala. Dame algo. ¡Malditos! ¡Lleva! ¡Quinto! ¡Ja, ja! Bueno, está bien. Está bien. En las dos hemos quedado pintos. ¡Ja, ja! Se flipa. Y nada, lo vamos a dejar aquí, gente. ¡Nos vemos en otra!